¿Quieres leer la Biblia pero no sabes por dónde iniciar? ¿Tienes en tu cabeza un montón de preguntas en relación a qué es la Biblia, cómo leerla, cómo interpretarla, cómo disfrutarla, cómo amarla? Pues te invitamos a que nos acompañes en el espacio de formación, ¿Qué es la Biblia y cómo leerla? que iniciará el próximo sábado 6 de abril a partir de las 10 de la mañana. Puedes participar de manera presencial en la casa sede de la Escuela Bíblica Católica Yeshúa en Cala Sanz o de manera virtual a través de un link que te compartimos semana tras semana. Serán 10 clases en las que profundizaremos sobre qué es la Biblia, cómo leerla y sobre todo cómo aprender a amarla. Porque como dice San Jerónimo, el que desconoce las Escrituras, desconoce a Jesucristo. Para mayores informes o inscripciones, te puedes comunicar a la línea WhatsApp más 1-954-544-0598 o más 57-312-813-6007. ¡Te esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!